¿Cómo están mis amigos? Este video también es con respecto a esta reglamentación de la ley 1715. Particularmente estamos hablando de la resolución 174 del 7 de octubre del 2021. Yo en el video que había hecho sobre energías renovables había criticado este punto y vuelve a aparecer aquí. Habla sobre la integración a la red de la autogeneración y generación distribuida. Dice, cuando la cantidad de energía anual utilizada para crédito de energía en un mercado de comercialización supere el 4% de la demanda comercial regulada anual de este mercado, la CREP podrá revisar y modificar las condiciones de remuneración que se establecen en esta resolución. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay seguridad jurídica para aquellas personas que instalan sistemas de energía renovable y quieren inyectar energía a la red. O sea, que están colocando un excedente de energía. Solo podrá superarse el 4%. A partir de ahí las cosas pueden cambiar. Yo esperaba que esto también lo hubieran cambiado, pero siguió igual. Y quiere decir que no revisaron este detalle o no tomaron en cuenta que este detalle es peligroso. Es altamente peligroso. Imagínense que yo decidí invertir cierta cantidad en el millones de pesos con la idea de que de pronto pueda hacer un cobro sobre una energía que estoy inyectando. Y en algún momento aparece que ya se superó el 4% y por tal motivo las condiciones van a cambiar. Entonces, en esto sí es algo que no se arregló. Debe pensarse bien porque yo lo pienso dos veces. Entonces, el 4%, bueno, entonces no está bien. Este pedacito sigue siendo un pedacito de la ley 1715 que no da seguridad a la inversión. Y más aún cuando ya ampliaron el 50% del circuito. O sea, cuando ampliaron el 50% del circuito, mucho más van a poder instalar sus sistemas de energía renovable. ¿Y qué puede suceder? Puede suceder que lleguemos a superar este 4%. ¿Quién sabe con qué saldrán después de que eso llegue a suceder? Y pues con la cantidad de sistemas que se están instalando, eso puede llegar a ser pronto. ¿Sí? Desafortunadamente no cambiaron. Hubiera puesto el 10%, el 15% en la demanda. Pero no, el 4% no más. Así como vamos a llegar a reemplazar la energía no renovable. Si solamente no se puede superar el 4%. Eso sí está mal. No se les olvide suscribirse. Darle like a los videos. Comentarlos. Compartirlos. Y si pueden dar las gracias con unas moneditas. Estaría bien porque eso me sirve para yo seguir y darme ánimos para seguir haciendo estos videos. Muchísimas gracias y hasta luego.